El contratista de los kits de mercado del adulto mayor del municipio de Fortul manifestó que las latas de atún fueron comprados a un distribuidor en el municipio de Saravena. A raíz de las denuncias, Narauca le optó al contratista de Fortul. Estos atunes fueron comprados a un distribuidor en la ciudad de Saravena. Estuvimos muy al pendiente de la información que ustedes lanzaron. Nosotros la vimos entre lunes y martes y nos lanzó una voz de alerta para nosotros empezar a investigar si era la misma marca. Porque el distribuidor que se nombraba dentro de la entrevista que ustedes dieron era el mismo distribuidor de nosotros. Una vez hecha la verificación de que efectivamente una de las latas que se entregaron eran con presunto adulteramiento. Nosotros nos reunimos en la alcaldía con todos los entes de control. Llámese a Bovesa, llámese la alcaldía que es el supervisor, el secretario de gobierno. Y decidimos tomar unas medidas que fue retirar y cambiar inmediatamente el atún del que se venía, el que se entregó en el último mercado. Según el contratista Diego Alejandro Cuellar, atacan al proveedor y al contratista, pero las víctimas en realidad son los que le compraron a esa misma empresa en Cúcuta. Nos causa muchísima curiosidad porque es que inmediatamente atacan al proveedor y al contratista. Y aquí se ve con el problema que tuvimos en Arauca, que esto no es de proveedores de aquí de Arauca, que nosotros somos unas víctimas más. No sabemos de dónde viene ese cambio que se hace en las latas porque es muy sofisticado. Esto nos produce a nosotros mucha tristeza que nos ocurra a los araucanos ahorita que estamos pasando una pandemia, que estamos ya levantándonos algo del comercio con una noticia de estas. Pero también nos alegra mucho que se haya detectado a tiempo. En este momento no tenemos víctimas, gracias a Dios, ni de niños, ni de ancianos, ni de ninguna persona. El contratista del municipio de Fortul solicitó a las autoridades competentes para que hayan los responsables de este hecho que juegan con la salud de los niños y adultos. ¿Qué quisimos nosotros, tanto el proveedor de Arauca como el proveedor de Fortul? Lo que queremos es lanzar una alerta para que se hallen los culpables de este hallazgo. Porque no es justo que estén jugando con la salud de la gente y de la buena fe de nosotros. Porque es que nosotros compramos un producto legal a una empresa legalmente constituida con un punto legalmente abierto, con unas fichas técnicas, con unas fichas de importación, porque todo eso lo requerimos nosotros para nosotros poder comprar esta tuna y poderlo repartir en nuestros mercados. Nosotros somos una empresa familiar con 40 años o un poco más de experiencia y nunca hemos tenido este caso ni este tipo de problemas. Diego Cuellar, contratista, manifestó que ante la Fiscalía General de la Nación fue denunciado la empresa Baca Rodríguez, quien fue quien les vendió el atún. Sí, claro. El día de hoy, esta mañana, nos dirigimos a la Fiscalía del municipio de Fortul y cerramos la denuncia directamente contra la persona que nos vendió, que es la empresa Baca Rodríguez y que tiene un punto, pues, lógicamente que ya les dije, en Saravena, pero ya hicimos la denuncia y ya estamos recogiendo el atún y ya lo estamos cambiando por un nuevo producto. Por último, le agradeció a las personas que denunciaron la adulteración de la fecha del atún. Por otra parte, nosotros como proveedores y como comerciantes de Fortul y como contratistas, queremos agradecerle a esas personas que de una u otra forma denunciaron el caso, ¿sí? Porque, pues, eso es lo que se debe hacer. Nosotros como araucanos y como portuleños y como contratistas, nosotros no podemos permitir que esto siga ocurriendo. Las denuncias se instauran para que lleguen a un culpable y para que esto no se repita, ¿sí? Entonces, nuevamente felicito a las personas que han denunciado y que sigan denunciando estos hechos de, prácticamente, de corrupción. Porque nos blinda a todos. Blinda la salud de nuestros niños, blinda la salud de nuestros ancianos y de la comunidad en general. Recordar que los primeros veedores somos nosotros mismos. Estos son recursos públicos, pero así como estos recursos públicos llegaron con estos atunes, también hay muchas tiendas que pueden tener estos productos en los estantes y aún no se han dado cuenta. Porque, le digo, esta distribuidora ha vendido muchísimos de atunes de hechos al departamento, en todo el departamento de Arauca. Entonces, agradeceríamos a todos los que vean esta noticia que, por favor, verifiquen muy bien los atunes y se hagan las respectivas denuncias para poder nosotros, junto con la Fiscalía, encontrar los culpables de este hecho. Ahora, solo falta esperar que las autoridades investiguen esta empresa Baca Rodríguez de la ciudad de Cúcuta, quien es el que le ha vendido los atunes al departamento de Arauca.